¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a las Black Trains. Recuerda que dentro de BlackBot anualmente hacemos un documento de tendencias llamado BlackTrend donde encapsulamos todas las tendencias y las entregamos en un reporte con una metodología para que tú tengas una visibilidad de lo que está pasando en términos de señales que definitivamente te van a ayudar a tomar mejores decisiones. En este episodio vamos a hablar de neohumanos y sobre todo de algo que nos han estado pidiendo porque hace un año hicimos un análisis parecido y la pregunta que nos habían dicho es, BlackBots, ¿qué va a pasar con el COVID-19? Así que lo que hemos hecho es mostrar dos escenarios que estamos analizando son los escenarios más probables de lo que va a ocurrir en esta pandemia que estamos viviendo todos y que necesitamos de alguna manera tener mayor información para tomar decisiones. Así que vamos a movernos al escenario número uno. Como se dan cuenta, la línea del tiempo va de noviembre del 2020 a noviembre del 2022. Es hasta allá donde alcanzamos a poner esta liga. Y todo mundo ya vimos lo que ha ocurrido. Lo que están viendo es el fenómeno de cómo se está desplazando el coronavirus en este primer escenario que le llamamos Resolvemos el escenario. Es decir, la humanidad entiende y doma totalmente el coronavirus y de alguna manera todas las decisiones que hemos tomado como humanidad a desde la vacunación hasta meternos en ciertos lugares, en ciertos momentos del año en nuestras casas termina y deriva en algo que todo el mundo estamos esperando, que es que este problema se resuelva y que de alguna manera todos regresemos a una normalidad. Pero como se dan cuenta, atravesamos un final, un noviembre y diciembre del 2020 con un incremento muy importante en la oleada de infecciones globales, cosa que después entendimos y nos permitió en este primer trimestre de año y ahora que estamos llegando a la mitad del año, iniciar la vacunación. Muchos países en todas partes del mundo comenzaron ya sus campañas de vacunación. Hay países impresionantes que han desplegado una logística brutal como Israel o los Estados Unidos, los cuales han alcanzado grandes porcentajes en este momento de la población vacunada. Y otros países latinoamericanos que llevan un movimiento lento, a excepción de Chile, que ha logrado una interesante distribución de las vacunas. Sin embargo, pudimos ver por ahí de marzo del 2021 cómo iniciaban estas campañas de vacunación y por lo tanto todo el mundo comenzó a tener aires de optimismo. Una vez que se desplegó la vacunación, también todo el mundo comenzó a hablar sobre abrir de nuevo las calles, abrir las oficinas, abrir las escuelas, abrir los restaurantes, las escuelas y todos los lugares que habíamos tenido que cerrar para lograr quedarnos en un momento de pandemia, todos guardados para evitar la propagación. Ahora mismo toda esa discusión está abierta y sí, en algunos lugares del mundo se están abriendo, así como los vuelos, tantos locales como internacionales. Todo este eje de aperturas nosotros le llamamos burbujas. Las burbujas son un momento interesante en este análisis. Las burbujas son este periodo de tiempo en donde por situaciones climáticas y también de administración de la pandemia podemos regresar a una realidad. Es decir, una realidad que dejamos atrás, regresamos a las calles, regresamos a reunirnos con nuestros amigos y nuestros colegas y muchos de nosotros estamos regresando a la oficina. Esta burbuja es un periodo momentáneo, no va a ser fijo todavía. Y la razón es que todavía seguimos entendiendo qué significa la pandemia ahora con un pedazo de la sociedad inyectada y vacunada. Nunca habíamos visto qué iba a pasar con esto y lo que está pasando es que esta burbuja trajo ya consecuencias. Como se dan cuenta, en medio de esta burbuja, en medio de este escenario amarillo, hay un pico. Las personas le están llamando a este pico la tercera oleada. Y ciertamente nos preocupan los datos que están ocurriendo en países como Chile o India, los cuales están regresando a darnos datos bastante desalentadores sobre cómo se ha comportado y cómo se está comportando la pandemia ya con una población vacunada. En el caso de Chile, que es uno de los países latinoamericanos que mejor se comportaron en la distribución de la vacuna y de repente tener esta nueva oleada, esta tercera oleada, nos hace dudar sobre la efectividad de las vacunas, el tiempo de duración de la efectividad de las vacunas y sobre todo, qué significa algo que nos da bastante miedo a analizar, que son las nuevas variantes. Recuerden que este primer escenario se trata de que la humanidad no corre riesgos y que terminamos entendiendo y domando la pandemia. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una explosión de nuevo de tecnología ahora de cubrebocas, cosa que vamos a analizar al final de estas tendencias, y eso nos permite acelerar la vacunación. Los países cuando ven esta tercera ola, lo que hacen es que aceleran la vacunación para tener el máximo de sus poblaciones vacunadas, sobre todo la población que más está en peligro frente a los datos que tenemos del COVID, que son las personas de la tercera edad. Pero inevitablemente en este primer escenario vamos a llegar a un punto donde vamos a tener que volver a cerrar nuevamente las escuelas, las oficinas, los restaurantes, los lugares públicos. Y la razón es porque llega invierno y porque en invierno vimos una propagación como nunca antes del coronavirus. De tal manera, ¿qué va a volver a ocurrir? Y la razón es porque no todos estamos vacunados y no todos tienen la disciplina porque no pueden económicamente parar y necesitan salir, u otros porque definitivamente no les interesa el quedarse en un solo lugar encerrado y deciden salir a estos lugares públicos propagando la velocidad del coronavirus y llegando a esta oleada de diciembre. En esta oleada de diciembre vamos a ver nuevas variantes. Definitivamente vamos a ver el potencial de lo que está pasando en Brasil, el potencial de la cepa africana, el potencial de la cepa inglesa e inclusive la combinación de ambas cepas evolutivas, lo cual nos va a llevar definitivamente a picos nuevamente. Estoy hablando de diciembre del 2021. Diciembre del 2021 estamos esperando nuevamente una curva muy grande como la que vivimos en noviembre de 2020. Solo que ahora ya no va a estar atacando a las personas de la tercera edad, sino que ahora está descendiendo en términos de edades y estamos moviéndonos entre personas de 30 a 50 años que van a estar en esta ola. Una vez que termine esta ola, volveremos nuevamente a la caída. Los países del mundo van a entender exactamente qué significa la caída y se va a crear el pasaporte COVID. Países sobre todo, países europeos y países de primer mundo se van a poner de acuerdo a los protocolos porque necesitan abrir, totalmente abrir las fronteras y se van a poner de acuerdo para crear un pasaporte COVID que va a determinar qué personas son las que se han vacunado, cuáles personas son las que representan nulo riesgo para circular entre países. Así que vamos a estar viendo de una nueva cooperación global para tener turismo de distintas nacionalidades. Eso va a ser en el primer trimestre del 2022. Evidentemente viene otra burbuja. La burbuja ahora va a ser mucho más grande. Se van a abrir nuevamente oficinas, restaurantes, escuelas, teatros. Aquí es donde vamos a sentir mucho más la normalidad de lo que estábamos buscando debido a que, uno, la propagación de la vacuna es cada vez más grande. Dos, se acabó el pico, por lo tanto vuelva a sentir seguridad y vemos un fenómeno que se llama The Rotting Twenties. Esto ya ocurrió en 1920 y lo que ocurrió es que en esos momentos también iban saliendo de una pandemia y una vez que ellos sintieron la seguridad de salir nuevamente a la vida social, a la vida laboral, a la vida del entretenimiento, hubo una explosión económica. Hubo un momento de confianza en donde inclusive económicamente y socialmente crecieron en 1920 casi toda esa década. Fue una época de bonanza, de riqueza. Y esto creemos que le va a pasar exactamente una vez más a lo que estamos viviendo hoy. Esperamos un Rotting Twenties, es decir, una explosión económica, unos alocados 20 de personas regresando al mundo económico, social, de entretenimiento y, por supuesto, la reactivación de las escuelas, la reactivación de los cines, la reactivación de los teatros. Y este periodo, sí, vamos a tener algunos picos, sobre todo en verano y Semana Santa, pero ya no van a ser los picos enormes dado que las variantes fueron controladas. Lo cual significa que la humanidad va a enfrentar curvas donde inclusive se van a permitir los eventos masivos como los conciertos. Probablemente para junio del 2022 estemos hablando ya del regreso de alguno de los conciertos importantes que ocurrían en verano y de ahí a otoño vamos a tener una ventana, estas burbujas que les platicaba sobre este regreso a la actividad y a la normalidad, cosa que va a reactivar la economía definitivamente. Pero también, ojo, eso no significa que dejemos de protegernos, es decir, seguir usando tapabocas. Por lo tanto, la tecnología de tapabocas se va a convertir en algo tremendamente importante y comercial. No solamente va a haber reacciones desde el punto de vista de las compañías o marcas de moda que van a estar haciendo más sofisticadas estos tapabocas, sino que también tecnología aplicada a los tapabocas, vamos a empezar a verlos y vamos a ver modelos increíblemente interesantes que muestran una evolución de los tapabocas. Vamos a llegar al final de noviembre del 2022, ya con un 60-70% de la población, sobre todo entre países de primer mundo, y uno de los pocos países de tercer mundo o en vías de desarrollo van a estar alcanzando estos 40%, lo cual le va a dar nuevamente seguridad a la economía. Esperamos para finales del año, es decir, noviembre, diciembre del 2022, regresar nuevamente a un escenario donde va a haber un pico. Este pico va a obligar nuevamente a cerrar, solo que la humanidad ya sabe qué significa cerrar, ya sabe cómo controlar, los protocolos ya están vistos, ya sería la tercera ocasión consecutiva en donde nosotros tuviéramos como humanidad que entender que llega invierno y el potencial de transmisión del virus puede incrementar. Sin embargo, ya no va a ser como las curvas pasadas. Finalmente se supera 2022 y el coronavirus para el 2023, en donde la humanidad esté arriba del 60% vacunada, este va a ser un tema que va a empezar a sentirse como la normalidad que dejamos atrás. Esto me lleva al escenario número 2. Y este escenario número 2 es un escenario pesimista. Es un escenario donde el virus probablemente nos esté mostrando señales de que va a estar ahí, se va a volver endémico, es decir, va a estar presente en la vida de los seres humanos, va a ser algo que tenemos que lidiar, entender, atravesar y constantemente, inclusive, vacunarnos contra las nuevas cepas. Esto no es nuevo, ya hemos tenido coronavirus en nuestra sociedad, ya hemos convivido con ellos, sobre todo con el flu, que es uno de los coronavirus que han estado presentes en la humanidad, aunque nunca habíamos visto esta masividad pandémica que ha atravesado el coronavirus, el COVID-19. En este escenario 2, la apuesta es, se vuelve endémico, vean cómo se desarrolla la curva. Esta fue la curva de la número 1, y solo para repetirlo, recuerden que en la curva número 1 hay burbujas, esto lo estamos atravesando ahora, estamos atravesando un pico de Semana Santa y de verano, cosa que no se va a ver tan grande como las de fin de año, así que de alguna manera la vacunación va a empezar a frenar este incremento, pero sí va a haber incremento, pero aquí es donde viene lo que nos preocupa. Cuando llegamos, por ahí de tres cuartas partes del año, salen estas nuevas variantes pandémicas, que ya las habíamos observado por ahí de noviembre del 2020, estuvimos analizando la cepa que venía de Inglaterra, vimos en la India ver otra nueva variante, vimos lo que estaba ocurriendo en Brasil, y de alguna manera estos tres focos se han cruzado, y en este escenario vemos el nacimiento de una nueva variante que alcanzó un súper potencial, y que inclusive esta variante se va mucho más arriba de las crisis o los picos que habíamos visto en el pasado, es decir, diciembre de 2021 puede ser un escenario bastante malo, ni siquiera el diciembre de 2020 fue tan fuerte, este noviembre del 2021 puede ser el pico más alto que hayamos visto, si alguna de estas supervariantes, como les están comenzando a decir en el mundo, empieza a tener ritmos pandémicos, y esto es preocupante, porque en este momento alcanzar este pico significa que va a haber tres cosas que analizar. La primera, si la vacuna que existe protege contra estas nuevas supervariantes, lo cual en este escenario diríamos algunas sí, algunas no, lo cual acelera el nivel de contagio. Número dos, que la capacidad de esta supervariante sea una conjugación de tres cosas. Rápida infección, es decir, que la propagación sea más rápida que la anterior. Dos, que el nivel de muerte o porcentaje de muerte, una vez que lo adquieres, se incremente. Y tres, que esto adquiera otras edades. La mala noticia es que estamos empezando a ver datos de que efectivamente es más rápida de propagación, efectivamente es más fuerte en términos de letalidad, y que sí está atacando a segmentos más jóvenes de la población. Es decir, son malas noticias. Lo único que está sucediendo ahora es que todavía no ha alcanzado la masividad para preocuparnos. Pero en este escenario, sí aventamos esta predicción de que podría ocurrir un escenario que nos preocupe, y entonces estaríamos viviendo otro escenario pandémico con una nueva variante para la cual hay que desarrollar o actualizar la vacunación que tenemos actualmente, lo cual va a entrar en otra carrera de la ciencia por tratar de alcanzar y ganarle a estas variantes. Esto estamos esperando que llegue a 2021. Evidentemente se acelera la vacunación, se habla de desarrollar nuevas vacunas o complementos de la vacuna que tenemos, lo cual es un tema importantísimo a discutir, sobre todo nuestros adultos mayores que ya tienen la vacunación, sin duda van a tener que requerir una actualización si este escenario se cumple, y en lugar de tener una ventana mucho más grande que lo que estábamos viendo en el escenario número uno, probablemente vamos a tener que estar lidiando con escenarios híbridos. Es decir, no podemos parar la actividad comercial, necesitamos ir a ciertos lugares, probablemente van a ser, por ejemplo, los lugares laborales van a ir dos o tres días físicamente a la oficina, pero van a estar dos o tres días haciendo home office en las industrias que así lo permiten, los restaurantes van a tener mucho más medidas de la capacidad de personas que están dentro de los lugares, lo mismo va a pasar con las escuelas, y sobre todo aquí hay algo importante, vamos a empezar a ver a niños contagiarse y a niños comenzar a fallecer, cosa que socialmente no estamos preparados para este escenario, y es algo que tenemos que comenzar a protegernos, sobre todo si tú estás liderando una escuela o una universidad, necesitas de inmediato comenzar a hablar sobre los seguros COVID, debe de haber algo que te pueda ayudar a darle servicios médicos a tus niños, porque va a ser la primera vez que vamos a estar viendo masivamente la posibilidad de ver de manera vulnerable a los niños, cosa que no habíamos visto en las ediciones pasadas de COVID, pero ahora en estas variantes sí estamos viendo la posibilidad de que ocurra, y para noviembre de 2022 vamos a regresar de nuevo a cerrar todo, vamos a ver otra curva bastante fuerte, no tan grande como la del año pasado, dado que las variantes se empezaron a entender, e inclusive va a iniciar una vacunación polivalente, que significa una vacuna que tenga la suficiente dosis para pelear contra el COVID-19, pero también para desarrollar los anticuerpos ante las nuevas variaciones. Estos dos escenarios, sinceramente, no son tan buenas noticias, el escenario 1 sí lo es, pero de alguna manera te advierte el mundo que viene, y el mundo que viene no es regresar a la normalidad que dejamos atrás, el mundo que viene es abrazar por primera vez y de manera seria la innovación, qué vas a hacer en tu vida, qué vas a hacer en tu modelo de negocio, ahora qué vas a hacer para entender este contexto. Estos dos escenarios son los que vemos en este sentido, y vemos una tercera tendencia que ahora te voy a platicar. Las máscaras. Ya sé, ha sido todo un problema cultural, de hecho. Salir a la calle tapado de la boca y la nariz con un solo objetivo, poder frenar la expulsión, en caso de que tú tengas COVID, o que el COVID que está en el medio ambiente entre a nuestro sistema respiratorio, la boca, dado que la nariz y la boca son las dos vías de entrada más importantes. Ante esto, hemos visto evidentemente una explosión de la venta de cubrebocas, de tela y de algunos filtros especializados, pero ahora las cosas se han vuelto mucho más sofisticadas. Les presento Supermask de Will.i.am, el cual ha dedicado bastante tiempo en el desarrollo de esta supermáscara, en colaboración con el mexicano diseñador José Fernández, el mismo que diseñó los trajes para SpaceX, y que ha participado de forma activa en Hollywood, creando mucho diseño de vestuario y trajes para toda la industria, sobre todo para los superhéroes. Así que crearon esta supermáscara, que tiene auriculares con cancelación de ruido, luces LED, una batería recargable de 7 horas, conectividad Bluetooth 5.0, y cuando la ves, es espectacular. Es una máscara que habla del siguiente nivel de dispositivos con los cuales vamos a tener que vivir ya no solamente unos meses. Esto comienza a estar en la cultura. Creo que este ejercicio de Will.i.am es un golpe en la mesa muy importante, de una tendencia que viene muy fuerte, y que vamos a estar viendo al menos dos o tres años, porque no sabemos todavía qué tan grande, qué tan alto va a ser las siguientes curvas, y cuánto tiempo vamos a estar metidos más. Al menos dos años vamos a estar así. Así que las personas ciertamente van a empezar a salir a la calle, pero cada vez van a estar más protegidos con este tipo de dispositivos. Will.i.am lo sabe, y lanzó esta supermasc. Cuando la ves, visualmente es espectacular. Es la primera vez que vemos un dispositivo que sinceramente a mí me encantaría usar. Cuando recibes llamadas de audio o estás escuchando algo, trae ya sus auriculares. El diseño es algo estéticamente increíble para el estilo de vida que tenemos. Y creo que pone el ejemplo claro del tipo de diseño y dispositivos que vamos a estar viendo. Así como tenemos teléfonos móviles en nuestra bolsa, ahora también vamos a tener que tener este tipo de dispositivos que nos permitan tener un acceso mucho más amigable al mundo exterior, sin el riesgo que conlleva tener evidentemente interacción con otros seres humanos en un espacio físico. Gracias a estos dispositivos se logra reducir este riesgo. Y sinceramente a mí me encantó. Y que esto fue un ícono que hemos estado analizando en los últimos meses, ya que antes de la Supermask desarrollada por Will.i.am, también habíamos visto bastantes ejercicios como este modelo, llamado Razer Hassle Mask, que era una de las primeras mascarillas. Esto ocurrió en el CES de Las Vegas del 2020, cuando lo anunciaron por primera vez. Y permitía un filtrado de aire, permitía la entrada de aire fresco a tu boca, boca y nariz, y de alguna manera no nos tapaba completamente nuestro rostro, permitía tener cierta transparencia, pero con un nivel de protección altísimo. Algo que hemos dejado de ver del mundo exterior, cada vez que estamos en la calle es, no sabemos si las personas están sonriendo, no sabemos si las personas están viéndonos, y de alguna manera dándonos un gesto a nosotros. Hemos perdido esa lectura y solo vemos ojos, y a veces cejas, y algunos de los que tienen máscaras que cubren toda la cara, es difícil tener esta interacción no verbal, es increíble la manera en como hemos cambiado la cultura, y de alguna manera estas máscaras nos ayudan por primera vez a tener nuevamente libre el área de nuestra nariz y nuestra boca, la cual nos permite gesticular y mostrar emociones, y mostrar gestos que antes no podíamos, y que pasamos más de un año no teniéndolos. Creo que este salto importante en el diseño de las máscaras es una tendencia durísima, que se une a otras, por ejemplo LG había lanzado también hace casi un año Beauty Care, que es un wearable de purificación de aire, cosa que ya estaba incluida, por ejemplo, en lugares de habitación, que ellos lanzaron este dispositivo, pero ahora te permitieron tener toda esa tecnología de ese electrodoméstico ahora en tu personalidad, es decir, ya podías portar un sistema de filtrado de aire y purificación que te permitiera estar tranquilo con el aire que respiras del medio exterior, lo cual estamos viendo un salto importantísimo en la tecnología y que de alguna manera nos da más seguridad en convivir en el mundo exterior. LG Beauty Care también, es uno de estos dispositivos increíbles, visualmente es tremendamente atractivo, tú evidentemente ahora vas a tener un mercado abierto, vamos a ver una explosión de mercado de estos dispositivos y también hemos visto cosas icónicas como el Micro Shell, que es una especie de traje espacial, que sinceramente, yo no sé tú, tú seguramente es de extrañar ir a conciertos o ir a bares o ir a bailar a un lugar que de alguna manera te garantice que no vas a estar en un punto de contagio o que vas a eliminarlo al máximo. Estos trajes de alguna manera te garantizaban poder aislarte del medio exterior, pero ser parte de los teatros, de los cines, de estar en un lugar donde es un lugar cerrado, donde hay bastantes personas y el riesgo de contagio es tan alto que tú dejaste de ir, pero de alguna manera ese mundo no puede morir y estas son las opciones que lo permiten. Tenemos otro como el Live Hira, que es totalmente transparente, fue la primera máscara transparente registrada por la FDA, la cual te pone un nivel de estándar de la N99, además tiene luz UV incorporada, que hace que el 99.9 de todos los virus que están en el ambiente puedan ser eliminados, esto te da definitivamente una capacidad interesante de purificación y de respirar aire casi puro. Esto nos permitió gesticular, nos permitió enseñarle al otro mundo lo que estábamos haciendo con nuestra boca, lo mismo que esta D-Mask, que también es transparente, esta fue inspirada en los buzos, cuando tú hacías snorkel y bajabas a la profundidad, de alguna manera toda la parte frontal era libre, así que ellos se inspiraron en esto e inclusive toda la parte frontal, toda la cápsula, es una pantalla que te da datos y que inclusive estás viendo un poco de información en este tipo de cápsulas que te pones en la cabeza, vimos el NII, que es un casco experimental, esto ya no es una máscara, esto ya es como ser Daft Punk y ponerte algo encima, y también el MIT ha venido trabajando con distintos dispositivos que están privilegiando el poder regresar a vernos nuestros rostros, cosa que celebro, me gusta. Está este proyecto también de Philips, el Fresh Air Mask, que también este signo tiene transparencia, pero de alguna manera todo el filtrado que tiene, la tecnología de este cubrebocas, es tan avanzada que puedes estar totalmente seguro de que el aire que respiras, los filtros que tiene, te garantiza también un 99.9% de limpieza y de no presencia de virus. Hay otros que son más de la vida cotidiana, muchos de lo que habíamos visto con Adidas, nosotros tenemos un Adidas para nosotros mismos, Oculus evolucionó al MSK3, que son este cubrebocas, que también tiene un sistema de filtrado de 0.3 micrones, es decir, el 95% de la filtración, 95% de pureza del aire que respiras, y este fue el último que voy a hablar y que sí nos volvió loco, se llama Blanc Modular Mask, que este sí emula a un casco de muy de Daft Punk, de hecho este tiene 99.97, es de los más altos en el mercado, pero realmente es todo un casco que te pones, o sea, literal es un casco, viene en distintos estilos, y sobre todo hace un comparativo con el resto de máscaras que he estado hablando, y de alguna manera te da privacidad, lo cual también eso es importante para algunos países, por ejemplo China, que tiene ciertos problemas con el escaneo, porque están bajo vigilancia todo el tiempo, o porque simplemente no quieres ser visto por las personas, y quieres ponerte un casco pero salir a la vida pública, esta es una opción interesante, el Blanc es una locura, tiene filtros de aire, purifica el aire, tiene el PM 0.3 micrones de filtración de las partículas, lo cual te da 95% de eficiencia, es hiper cómodo, y sinceramente es uno de los diseños más vanguardistas que hemos estado viendo, en toda esta edición, el golpe es lo siguiente, el coronavirus va a estar ahí, ya no solamente COVID-19, COVID-19 es algo que ya estamos entendiendo, pero ahora vamos a ver nuevas cepas, o nuevas variaciones, las cuales pueden seguir afectando nuestra vida social y económica, así que protégete, ve pensando en esta tendencia, ve viendo qué máscara es la importante, para que regreses a esta vida social, para que regreses a un mundo físico, en donde estábamos interactuando con otros, si tú necesitas regresar a la oficina, seguramente vas a estar buscando algo de estas mascarillas, y también creo que el mundo de la moda, también va a estar entrando en esta fusión tecnológica, para darnos cada vez mejores formas de protegernos, ¿tú qué opinas sobre estos escenarios, y la evolución de estas mascarillas? Compártenos, usándonos el What If, que es un hashtag que puedes poner en todas tus redes sociales, o por favor comenta en este video, en la parte inferior, dale like, porque nos ayudas a alcanzar a más personas, gracias a este like que nos das, y recuerden, que tenemos el reporte, las Black Trends, en el reporte, dentro de nuestra página, el reporte de Black Trends 2021, así como también los invito a Black School, en Black School tenemos, tres cosas increíbles, el Futures Thinking, Alternative Futures, y My Future Business, tres cursos diseñados por Fernanda Rocha, para Black School, donde estamos enseñándoles, cómo pensar y diseñar para los futuros, también los invitamos a la Black Creative Intelligence, es literal nuestro club, donde hablamos temas de innovación, diseño, negocios, creatividad, y futuro, así que suscríbete, para ser parte de la Black Creative Intelligence, gracias, y por supuesto, los invitamos a las Creative Talks Podcast, un podcast que hacemos semanalmente, Fernanda Rocha y yo, donde hablamos de todos estos temas semanalmente, muchas gracias por estar en esta edición, de las Black Trends, recuerden, nos vemos en el futuro, nos vemos en el futuro.